Buenos días, vamos a dar inicio a esta mesa redonda con un poquito de atraso y las disculpas del caso, no, tranquila Natacha, no fue por su culpa. Tal vez yo quisiera, esta es una actividad que organizamos en forma conjunta, el Instituto de Estudios de Género y el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, ambas unidades académicas de la UNED, el Instituto es parte de la Vicerrectoría Académica, nosotros el SICDE somos parte de la Vicerrectoría de Investigación y yo quisiera, antes de dar inicio a la actividad, que es la directora del Instituto de Género, mi querida compañera Rocío, pues dirija unas palabras, porque ustedes también son parte de esto Rocío, entonces me parece que sería bueno que usted dirija unas palabras al público. Sí, por el tiempo, bueno, buenos días, tengan todos y todas. Yo traigo una reflexión en la cabeza por un programa de radio que grabamos temprano y me llamó mucho la atención la pregunta que me hicieran, que por qué se llamaría contra la homofobia, lesbo-transfobia y transfobia, en negativo y no el día a favor de la diversidad. Yo no comparto que sea negativo, yo lo que conversé en el programa es que es una realidad quizá que no queremos ver y que hay que ponerla en blanco y negro, el problema es el odio que existe hacia las personas que son diferentes a lo heteronormativo, entonces a mí me parecía que sí, que podemos reflexionar sobre el nombre de este día, pero sin caer en la tentación de poner en bonito lo que no es bonito, porque la discriminación es una forma de violencia y todos y todas la hemos vivido de alguna manera, por ser pequeñitos, grandes, gordos, por ser mujeres, por ser un hombre diferente que tiene una masculinidad que quiere ser alternativa a la hegemónica, por tener una opción sexual distinta, etcétera, todos y todas de alguna manera hemos sido víctimas de la discriminación y hemos sentido esa violencia que significa la discriminación. Así es que bueno, por mi parte dejo un poco ahí la reflexión, en el sentido de que si el niño, el nombre de la conmemoración está en positivo o en negativo. Aparte de eso, pues quiero agradecerle a todas las personas que nos acompañan en la mesa principal, algunas costó un poco encontrarlas, ¿verdad? Luis Paulino y su equipo tuvieron que hacer un esfuerzo de detectives para encontrar sobre todo a Natacha, que teníamos muchas ganas de escucharte Natacha y por dicha estás aquí y ya para no atrasar más, entonces les dejo con Luis Paulino. Desde la sociología decimos que no hay que quitarle la palabra a los actores sociales, ¿verdad? Si es que yo nada más y el instituto nada más ha sido un medio para que ustedes estén aquí. Bueno, yo me siento pues muy complacido de poder estar acá esta mañana con el equipo de personas que hemos invitado y que amablemente han accedido a estar presentes el día de hoy acá. Lo hacemos, digamos, como una contribución a la celebración precisamente de esto que hablaba Rocío, la celebración del 17 de mayo como día contra la lesbofobia, la homofobia y la transfobia. Ayer se hizo la bandera con presencia del señor rector, segundo año que en la UNED lo hacemos, lo cual me satisface tremendamente y aunque lamentablemente pues no tenemos a la Federación de Estudiantes involucrada en esto, que sería bien importante para que el asunto tenga mayor proyección en la UNED, en todo caso pues como un esfuerzo conjunto del Instituto de Género y del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, tratamos de que el tema se visibilice en la UNED, que sea debatido, desafiar un poquito los prejuicios que bien sabemos existen, que es un paso necesario para abrir el camino hacia una mayor equidad, una mayor igualdad y finalmente una mayor libertad. Bueno, yo quisiera hacer unas rapidísimas consideraciones antes de darle la palabra a las personas… a las personas expositoras. Primero, yo quisiera hacer ver que cuando se reivindica la diversidad sexual y la diversidad en cuanto a identidad de género, en realidad no se está reivindicando a un grupo en particular, o mejor dicho, sí se está reivindicando a un grupo en particular, un grupo minoritario, pero al reivindicar la diversidad en realidad se está reivindicando algo que es una característica del género humano en general, en su conjunto. La humanidad es diversa, ¿verdad? Y entonces, a fin de cuentas, cuando reivindicamos la diversidad sexual y la diversidad en materia de género, estamos reivindicando que como seres humanos somos diversos, somos diversas. Y yo creo que esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Entonces, en esta lucha y en esta reivindicación, yo creo que es una lucha y es una reivindicación que se bifurca en dos grandes componentes. Hay un componente que tiene que ver con un grupo humano particular, y de hecho, más que un grupo humano, varios grupos humanos, en particular grupos minoritarios, que históricamente han sido discriminados, han sufrido muchísima violencia, muchísima invisibilización, a raíz de que su orientación sexual o su y o, su identidad de género, difiere de una norma mayoritaria consideradas obligatorias. O sea, cierta norma que considera que todo mundo tiene que ser obligatoriamente heterosexual y cierta norma que considera que todo mundo tiene que ser o hombre o mujer, según unas identidades rígidamente establecidas. Entonces, el atreverse a transgredir esas normas ha dado razón a mucha violencia a lo largo de la historia, a mucha discriminación, finalmente a mucho sufrimiento y también a muchas muertes, porque también esto ha significado la muerte de muchas personas. Entonces, se reivindica eso, pero se reivindica algo que va más allá de eso, que es la diversidad del género humano. Cuando las personas gays, lesbianas, bisexuales, transgénero, transexuales, se reivindican en su condición de tales, lo que están diciéndole al resto de la humanidad es, vean ustedes, la humanidad es así de diversa, la humanidad no cabe en una norma rígida, heteronormativa, ni cabe en dos cajones llamados un hombre-mujer, la humanidad es mucho más que eso, y la humanidad se empobrece a sí misma, se empequeñece a sí misma, y de hecho restringe su libertad cuando pretende imponer esa norma. Entonces, yo creo que eso es lo que en el fondo se reivindica, por eso yo reivindico e insisto en el concepto de diversidades sexuales, yo creo que ese es el concepto correcto, es el movimiento de las diversidades sexuales y de género, porque está reivindicando esa diversidad, en primer lugar para reivindicar los derechos y la dignidad de grupos minoritarios que han sufrido violencia histórica, y en segundo lugar igual de importante para reivindicar la diversidad del género humano. Pero, bueno, esto tiene obviamente grandes implicaciones culturales, aquí no vamos a hablar de las implicaciones culturales, queremos enfocar esta mesa en lo político, porque esto lleva a una lucha política efectivamente que se despliega en muchísimos niveles al mismo tiempo, es una lucha política que tiene que ver con las formas de convivencia en nuestra sociedad, la forma como convivimos, como estamos los unos y las unas a la par de los otros y las otras, que tiene que ver con las normas de todo tipo, normas escritas y normas no escritas, normas que simplemente circulan en la cultura, todas las normas que regulan esa convivencia, pero también con diversas instituciones, normas, muchas de esas normas se plasman en instituciones, instituciones como leyes, como organizaciones del gobierno, como organizaciones privadas, miles de cosas, ahí está presente. Entonces, es una lucha política que tiene que ver con estas cosas, con formas de convivencia, con normas y regulaciones con instituciones. Y entonces, queremos que la mesa de hoy se enfoque en eso. Hemos intentado, hasta donde nos ha sido posible, que sea una mesa pluralista, que estén representados distintos sectores del movimiento, también poder oír la posición del gobierno, y por eso tenemos a la viceministra de la presidencia acá presente. Son cinco personas, entonces mucha gente, como bien lo sabemos, en una mesa. Vamos a tratar de hacerlo de la siguiente manera, que cada persona tenga 15 minutos para su exposición. A mí me va a tocar la penosa tarea de controlar el tiempo y hacerles ver cuando ya se les agotó el tiempo. Yo pensaría que después de los 15 minutos, cada persona tenga un pequeño margen ahí, de unos cuatro o cinco minutos adicionales, para reaccionar a lo que las demás personas dijeron. O sea, cada quien hace su exposición, 15 minutos, después un pequeño margen de reacción para cada persona. Y luego abrimos al público para que ustedes participen, pregunten, etcétera. Vamos a seguir el orden, si les parece a las personas expositoras, el mismo orden que hemos puesto en los afiches, en los lugares donde hemos tratado de darle publicidad a la actividad. Empezando entonces con la viceministra, Ana Gabriel Zúñiga, luego mi amigo José Chavarría, acá a mi izquierda, Margarita, la tercera que está ahí, Marco allá, y cerramos con Natacha, acá. Cada persona 15 minutos, una brevísima presentación, Ana Gabriel Zúñiga, acá al extremo, bueno, a mi lado izquierdo, en el extremo de la mesa. Ana Gabriel es viceministra de la Presidencia, viceministra a cargo de los Asuntos Políticos y de Diálogo Ciudadano, y junto con la vicepresidenta, la Lela Chacón, ella coordina la mesa de diálogo GLTBI. José Chavarría, aquí a mi izquierda, José es el vicepresidente de Ticosos, Ticosos es una de las organizaciones gay de Costa Rica, una organización que combina lo lúdico con lo político, tiene ambas dimensiones. Él es fotógrafo y diseñador. Natacha, acá a mi lado, Natacha es una activista de muy larga trayectoria, trabajadora social, ¿verdad? Es usted. Ella es coordinadora de Mulabi, asesora, consultora en temas relacionados con intersexualidad e intergénero. Luego Margarita, ahí sentadita, Margarita Salas, psicóloga, ¿verdad? Profesora de la Universidad de Costa Rica y ahorita va para Harvard con una beca, supongo que a sacar doctorado en Harvard, ¿verdad? Y finalmente, a Marco Castillo, allá al extremo derecho de la mesa, a mi extremo derecho. Marco es abogado, es asesor en el despacho de la diputada Ligia Fallas del Frente Amplio en la Asamblea Legislativa, es presidente del Movimiento Diversidad y es posiblemente el líder de las diversidades sexuales de más larga trayectoria, una persona que ha estado presente en estas luchas desde hace muchísimos años, en las dimensiones más diversas de la lucha, ¿verdad? Desde meterse en los tribunales a pelear cosas en los tribunales, meterse en los hospitales a defender derechos de personas que son VIH positivas, hasta todo su trabajo como presidente del Movimiento Diversidad. Bueno, hasta ahí llego yo, ya hablé más de la cuenta. Vamos a empezar con la viceministra, 15 minutos cada persona ahora. Muchísimas gracias por la invitación, muy buenos días a todas y a todos ustedes. Bueno, previo a empezar ya formalmente mi conversación, sí creo que es muy complicado estar ahora de este lado o en una trinchera distinta, que es el Poder Ejecutivo. Antes de ser viceministra, pues yo era estudiante universitaria, trabajé un tiempo en la Asamblea Legislativa como asesora de Juan Carlos Mendoza y de Doña Carmen Muñoz, entonces en algún momento me correspondió acompañarle en algunos procesos reivindicando no sólo los derechos de las poblaciones sexualmente diversas, sino de las mujeres, la exigencia de derechos sexuales y reproductivos, de los pueblos indígenas y además he sido activista, he sido activista en distintos espacios, en distintos colectivos, donde la calle era mi trinchera favorita y el trabajo más con la gente desde distintas organizaciones. Entonces, aunque yo no soy una persona que ha trabajado de manera activa en las distintas organizaciones que trabajan en la Agenda de Derechos Humanos en materia de diversidad sexual, sí he sido una persona que ha sido muy solidaria y en los distintos espacios he podido acompañar algunos procesos y pues ahora no en vano Doña Anelena, quien también tiene un trabajo importante y que tuvo una voz muy fuerte en la Asamblea Legislativa cuando fue diputada, defendiendo esta agenda y presentando una serie de proyectos para poder lograr alcanzar una conquista legal que tiene décadas de rezago en comparación con nuestros compromisos en materia de derechos humanos a nivel internacional. Entonces, yo me voy a dar la licencia de conversar algunas cosas en términos generales de los movimientos sociales en nuestro país y posteriormente ya estaría profundizando un poco en cómo desde el Ejecutivo estamos o hemos visualizado en términos generales nuestro trabajo con distintas organizaciones de la sociedad civil y en este tema particular, cómo hemos visto o cómo vemos que debemos de trabajar ya un año de haber iniciado gobierno con facilidades, complicaciones, capacidades instaladas y retos importantes, siendo uno de ellos pues la coordinación con los distintos poderes de la República en un contexto multipartidista muy intenso que requiere mucha más negociación de lo que naturalmente respondía a la sociedad costarricense cuando el sistema era más bipartidista y eso para nosotras pues es un reto importante pero no quiere decir que renunciaremos a ese trabajo. En términos generales, pues para todas y todos es natural que los movimientos sociales surgen o representan el sentir de la sociedad y yo digamos no me gusta hablar de minorías o mayorías porque resulta que a veces las personas excluidas son la mayoría y es en manos de pocas personas que se logra marcar porque tienen la posibilidad económica o porque tienen el acceso a plantear cuál es su agenda o tienen espacios de poder y yo creo que un ejemplo fue el estudio que salió este fin de semana de que sólo un 30% de las familias son familias normales, verdad, como lo quieren tratar de hacer ver algunos sectores conservadores y que el resto pues responden a dinámicas distintas porque nuestra sociedad ha avanzado pero lastimosamente ni la normativa ni los sectores conservadores que tienden a tener un peso importante y un micrófono muy alto a nivel de la sociedad quieren evitar que podamos avanzar y reconocer con todos los derechos ese tipo de acciones. Sin duda alguna es necesario fortalecer las organizaciones de la sociedad civil para nosotros, ese es un reto fundamental, verdad, de una incorporación más sólida de las organizaciones, sin duda alguna ningún gobierno tiene la capacidad de poder entender o atender las exigencias de la ciudadanía si las construye de forma vertical y centralista. Es sólo en una construcción conjunta con la gente, las personas y las organizaciones que representan agendas específicas, que tienen luchas de larga data tratando de reivindicar derechos y poder ver resueltas sus necesidades, no podemos imponernos otras desde el Ejecutivo cuáles son esos derechos, cuáles son esas necesidades y cuál es el trabajo que hay que resolver. Lo que sí tenemos que hacer es ser muy sensatas y abiertas en el sentido de que no podemos ir más allá de nuestra capacidad instalada ni tampoco más allá de lo que la legalidad nos permite y por eso pues hay que ir planteando así como procesos de corto plazo, procesos un poco más de largo plazo que nos permitan consolidar algunas cosas. Yo creo que bueno, realmente un poco investigando y siendo que además en la presidencia nos acompañamos de personas como Raimi Padilla, Erika Álvarez, en el caso de la vicepresidenta que son personas que históricamente han trabajado con estas organizaciones, pues nos pusimos a investigar y él tiene mucho conocimiento y mucho trabajo y en lo poco que yo me he involucrado, que realmente en las últimas décadas, porque se puede hablar ya de décadas del trabajo de estas organizaciones, ha venido teniendo una fortaleza, ha venido teniendo una escucha. Yo creo que es histórico plantear que una campaña como la que tuvo UNUSIDA con la Defensoría de los Habitantes ya tuviera eco en personas que son, digamos que tienen impacto en la opinión pública, de distintos medios de comunicación, que esta vez sí se apuntaron, tomaron una pancarta, se tomaron una foto y exigieron derechos. Ya ahora, gracias a ese movimiento, es que se tienen espacios en la opinión pública y en los distintos medios para discutir y es que de manera insistente, nosotras hemos planteado y así lo dije el viernes cuando presentamos el decreto contra la discriminación de las poblaciones sexuales y efectivamente diversas, que lo que no se discute, lo que no se denuncia y lo que no se visibiliza no existe y yo creo que el gran logro que se le debe aducir a las organizaciones en esta materia es que han logrado visibilizar un tema que tenía que estar oculto porque era incorrecto. Yo creo que solo eso es un logro fundamental que lo que hace ahora es replantearse naturalmente como toda organización social, cuál es esa nueva agenda, porque evidentemente conforme se van obteniendo logros, se tiene que ir modificando esa agenda para poder ir obteniendo esos alcances que permitan el pleno disfrute de los derechos. Y yo creo que en ese sentido, también yo me he permitido agregar una cosa extra, lo que no se reivindica tampoco existe y esa es la responsabilidad que le corresponde al Estado. Las instituciones del Estado tienen la obligación de que ante esa visibilización, esa discusión y esa denuncia y exigencia de los derechos que hacen las organizaciones, si el Estado no asume posiciones claras, concretas y realistas de cómo reivindicar esos derechos, esa agenda no existe y para nosotros eso es muy importante. Yo creo que no podemos dejar de honrar y agradecer a todas esas personas que iniciaron todas estas organizaciones que lastimosamente fueron víctimas de persecución, víctimas de agresiones, aunque obviamente esta cultura de la sociedad costarricense sigue siendo muy violenta con las poblaciones sexualmente diversas, yo creo que hemos logrado avanzar un poco en disminuir el nivel de violencia que en el primer momento cuando se planteó esta agenda. No quiere decir de igual forma que debamos demodernizar también como Estado y como organizaciones los mecanismos para aplacar esa violencia, que es una violencia cultural, es una violencia social, es una violencia que discrimina, es una cultura de odio, porque no podemos ponerle otro nombre que no sea ese y yo creo que en ese sentido es necesario un trabajo conjunto de todas las organizaciones, complicaciones y retos, tratar de definir una agenda lo más concreta posible evidentemente y eso ocurre naturalmente en todas las organizaciones, en todos los partidos políticos e incluso dentro del mismo gobierno cuando se intenta consensuar prioridades en agenda que cada grupo, cada organización, cada institución, cada partido político tienen sus prioridades. Yo creo que uno de los retos fundamentales es hacer una priorización de las agendas y no redundar en esfuerzos ni dispersarlos. En los momentos en los que se baja la guardia de un movimiento social defendiendo un tema, en los momentos en los que las organizaciones suelen dispersarse para poder alcanzar el éxito, es cuando tenemos digamos la baja de la continuación de las luchas sociales y lo hemos vivido en espacios como la Asamblea Legislativa. Obviamente el Ministerio de la Presidencia, y lo digo en calidad de Viceministro de la Presidencia, tenemos una potestad legal y una obligación que es la relación directa con la Asamblea Legislativa y tenemos la potestad de poder incluir la dinámica de las extraordinarias. Pero se los digo, por conocimiento de causa de haber estado en tres espacios, legislativo, ejecutivo y sociedad civil, que nunca un proyecto de ley o una lucha en el marco legislativo e incluso también en las exigencias al ejecutivo, se pueden manejar solas sin que la sociedad civil asuma el protagonismo que le corresponde. El trabajo de lobby, el trabajo de exigencia, el trabajo de visibilización es fundamental. Y muchas veces, porque además yo lo he vivido estando en el lado de los movimientos o de distintas organizaciones, a veces tenemos a invisibilizar el gran tema, nos perdemos en asuntos muy específicos y nos cuesta tratar de concretar agendas. Yo creo que es importante seguir fortaleciendo un trabajo colectivo, en conjunto, tratar de llegar a consensos. También entendemos sensibilidades históricas, y lo digo como mujer, porque como mujer, pues también he sufrido discriminación y sigo sufriendo de discriminación porque todas las mujeres, lastimosamente en nuestro país y en el mundo, lo hemos visto últimamente con noticias espantosas que han ocurrido en prácticamente todos los continentes, seguimos siendo objeto de discriminación, sujetas de discriminación, de exclusión, de acoso político, de acoso laboral, de acoso callejero, de acoso sexual. Pero el tema es, y a pesar de ese dolor, de esa injusticia, de un sistema que nos excluye, tenemos que ir madurando como organizaciones, como gobierno, como partidos políticos, para poder lograr tener una agenda común que permita que los esfuerzos estén dirigidos, porque a veces gastamos más tiempo en las discusiones, invertimos poco tiempo en los consensos y eso nos saca un poco de la cancha de juego y hace que los otros actores políticos puedan tener alguna ventaja en sus intereses. Creo que es necesario replantearse estrategias de comunicación bastante consistentes en el tema, la discusión no puede desaparecer, entre más discusión hay, más cosas van cambiando, la presión social siempre ha sido una de las tareas fundamentales de las organizaciones sociales y en ese sentido es necesario ir diversificando los actores, ir diversificando las organizaciones, posicionarlas para que vean que no sólo es un grupo de personas, sino un bloque, o sea, es la sociedad costarricense exigiendo igualdad y justicia para todas las personas en calidad de iguales. Yo creo que hay luchas muy importantes que requieren de discusiones muy fuertes, por ejemplo, el tema de matrimonio igualitario, el tema de la adopción, pero sí creo también que es necesario ir alcanzando algunos logros que nos permitan ir escalando para poder ir logrando lo que se quiere, porque precisamente eso no quiere decir que se tienen que renunciar a esos grandes temas, porque pues hay que defender la igualdad sin duda alguna, pero que definitivamente hay que plantearse estrategias claras tanto comunicativamente como estratégicamente y es que al final de cuentas, sí sabemos que hay algunos sectores que son un poco más conservadores, hay algunas personas y organizaciones que tienen discursos de odio, pero también para poder atender una cultura política hay que hacer trabajo de sensibilización y ese es un reto importantísimo. Yo creo que ahora el MEP ha hecho un esfuerzo importante por incluir en sus mallas curriculares espacios de discusión sobre la igualdad y directrices y políticas de no discriminación de los estudiantes sexualmente diversos. Yo creo que eso es fundamental, pero eso implica que tenemos que ser muy persistentes en poner esa discusión sobre la mesa, porque lastimosamente nuestra cultura es patriarcal, nuestra cultura es machista, nuestra cultura es homofóbica, entonces para poder revertir un tema de cultura que tiene décadas, de estar inmerso, introyectado en el ser costarricense, lastimosamente ese tipo de cosas estructurales no se resuelven en la inmediatez, requieren un poco de trabajo, un poco más estructural en ese sentido. Y nosotras, ¿qué nos hemos replanteado a nivel del Ejecutivo de la necesidad del fortalecimiento de una agenda? Ha sido un año de aprendizaje, como lo decía anteriormente, sin duda alguna el escenario político es más complejo, yo creo que ha sido uno de los más complejos de la historia en distintos escenarios. Y el primero es que, habiendo tenido un sistema político acostumbrado al bipartidismo, se vino consolidando alrededor de hace 10 años para acá, un sistema que vaya rompiendo con el bipartidismo, pero la esencia más fuerte de eso lo estamos viviendo hoy, en este periodo legislativo, con nueve fracciones legislativas, con un reglamento legislativo que responde al bipartidismo, porque ese reglamento fue pensado para dos partidos políticos específicos. Y entonces, eso nos planteó, tal vez de una manera un poco ingenua o de muy buena fe, que íbamos a poder lograr objetivos en la inmediatez ante ese escenario político. Y eso nos ha hecho que el aprendizaje de un año, que nos ha enseñado que para poder lograr los objetivos y las conquistas que queremos en agenda social, en temas de infraestructura y en reformas que confieren específicamente a la Asamblea Legislativa, la discusión y la negociación son fundamentales. Pero también nos hemos dado cuenta que, naturalmente, no podemos quedarnos esperando sentadas en nuestras sillas, en la Presidencia de la República, para poder tener las conquistas de las poblaciones sexuales y efectivamente diversas, que requieren acciones concretas ahora. Y es por eso que, el año anterior, el MEP tuvo estos alcances que les comentaba anteriormente, la Caja Costarricense del Seguro Social procuró esta reforma para que las parejas del mismo sexo pudieran asegurar a su pareja y tuvieran los beneficios como cualquier otra pareja de la sociedad. Y es por eso que, el pasado viernes, en el marco precisamente del 17 de mayo, que me gustó mucho la reflexión que se hizo ahora de dejar de verlo en negativo y verlo en positivo, eso es una reflexión que toca también, ¿verdad? Creo que, naturalmente, se hace por un tema que hay que visibilizar lo que está mal. Y en ese sentido, más allá de los simbolismos, como bien lo planteaba la señora vicepresidenta, decidimos hacer un decreto que reta muchísimo a la cultura política e institucional, donde se diera un trato igualitario tanto a funcionarios y funcionarias, como a usuarios y usuarias de todas las instituciones que le competen al Poder Ejecutivo, tanto los ministerios como las descentralizadas, por la vía de un decreto y una directriz, que confiere elementos como, por ejemplo, regular en los reglamentos internos la figura del compañero o compañera en unión libre, sin determinar que sean parejas del mismo sexo o no, la posibilidad de dar licencias por enfermedad o muerte de las parejas del mismo sexo y todas las facilidades para garantizar los derechos a las personas respecto a su identidad de género. Es decir, no imponer cuál es la identidad de género, sino de acuerdo a lo que cada una de las personas quiera reivindicar personalmente. Este es el inicio de una serie de acciones, estaremos trabajando en los próximos cuatro meses para hacerlas efectivas, no renunciaremos a la negociación de los proyectos de ley en la Asamblea Legislativa, pero con un directorio de oposición que claramente negoció por un tema de derechos humanos los puestos en ese directorio, posiblemente el escenario sea difícil, no imposible, trataremos de lograr algunos objetivos en estos cuatro años, pero decidimos no sólo enfocarnos en una trinchera legislativa, sino a partir de las potestades que la legalidad le confieren al Poder Ejecutivo. Y finalmente, para cerrar, que ya me dijeron que terminó mi tiempo, este es un gobierno que le ha apostado al diálogo, no en vano un viceministerio de la Presidencia, que estaba destacado en materia de seguridad y que compartía esa cartera con la dirección de la DIS, se convierte en un viceministerio de diálogo ciudadano y asuntos políticos, con el objetivo de construir en conjunto con las organizaciones, los territorios y la sociedad civil, las agendas prioritarias para alcanzar el desarrollo, y en este tema en particular, las reivindicaciones históricas en materia de derechos humanos. Muchas gracias. Vamos con José Chavarría Zárate, vicepresidente de Ticosos. 15 minutos, José. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar a la par de Ana Gabriela, de Natacha, de Margarita, de Amarco. Es un honor que la UNED nos haya invitado a esta actividad. Y bueno, quiero presentarles que Ticosos es una de las organizaciones gays más antiguas del país, tiene 16 años. Ticosos ha tenido una transformación desde su momento de creación hasta el día de hoy. Ticosos es una organización que está formada solamente por hombres, hombres gorditos, de barba y que son un poquito más maduros, son los que se conocen como dosos, se escucha bien, sí. Nosotros empezamos como una organización con actividades lúdicas, paseos, fiestas, campamentos, barbacoas, parrillas y cosas así. Pero nuestra organización ha ido transformando y ha ido madurando. Al inicio estuvo también con la lucha con el SIDA, estuvimos colaborando con otras organizaciones, pero es que esta ha sido la evolución que ha tenido el movimiento gay. Ese proceso de la lucha con el SIDA quedó atrás y se ha ido transformando en una lucha más política. Nosotros estamos colaborando muy de la mano con otras organizaciones, a partir de hace cinco años aproximadamente. Entonces empezamos como una parte más lúdica, la defensa con el asunto del SIDA y después estamos madurando a una parte más política. Sin embargo, a nuestros miembros no les hace mucha gracia que nosotros estemos involucrados en asuntos políticos. ¿Por qué? Porque nuestra organización está conformada por hombres que usualmente superan los 30 años, lo cual implica que muchos de estos hombres tienen mucha homofobia interiorizada. Entonces, aunque se vean muy masculinos y muy machos y no parezcan que son gays, tienen asumido que defender los derechos gays tienen que hacer los otros, gente más joven o mujeres, pero no ellos, ellos no se sienten representados. Un caso particular fue en el 2011, que la Nación nos llamó y nos querían hacer como una entrevista, querían que saliéramos en la revista dominical, que ahora se llama Proa. Y entonces fue bastante complicado, me llamaron y fue complicado buscar gente que quisiera salir en las fotos del artículo y mucha gente quería salir, pero que no saliera el rostro. Entonces, la transformación también del artículo fue paso a paso. Primero nos dijeron, sí, está bien, vamos a hacer las fotos en una fiesta. Yaspi nos llamaron, no, en una fiesta no, vamos a hacerlo en una parrilla. Yaspi cambiaron, no, ahora queremos que salgan en situaciones normales, trabajando, en construcción, cortando el pelo, en su despacho de abogado. Y entonces, las posibilidades que teníamos para tener gente en ese artículo, eran así como cinco, literalmente cinco. Y estamos hablando del 2011, ahora si se diera, sería muy distinto. Fue súper gracioso, porque salimos en primera portada de la dominical, un domingo, salimos con cuatro páginas enteras, con fotos a todo color, y nosotros nos sentíamos así como pollitos, porque era la primera vez que un medio ya nos tomaba como en serio, para salir en un artículo un domingo, el día de mayor tirada y de mayor lectura en el país. Y los mensajes fueron siempre positivos, nunca fueron negativos, no sabíamos que habían gays, que eran masculinos, que trabajaban en construcción, que eran médicos, que eran abuelos, que eran papás, porque nuestra organización no solamente está formada por hombres homosexuales, sino también bisexuales. Entonces, a partir del 2011, nuestra organización empieza a transformar, a dar un cambio distinto. También hemos tenido como un rol interesante en las redes sociales, siempre estamos posteando noticias, siempre estamos posteando actualidad, y estamos colaborando con otras redes. Entonces, somos muy afines a toda esta lucha política. Tenemos incidencia en las redes sociales, tenemos mucha visibilización, y también aparte, esta poquita agenda política que se está transformando, va a ser cada día más. También tenemos una agenda social, que mucha gente no conoce, la gente cree que las organizaciones gays, o son políticas, o son lúdicas, pero nosotros tenemos como tres puntos, lúdico, social, y político. En la parte social, hemos hecho visitas a hogares de ancianos, hemos ido a jugar bingos en hogares de ancianos, hemos recolectado alimentos y víveres para personas de escasos recursos, en varios marginales, hemos recogido también artículos médicos para niños que están en estado terminal, y precisamente son trabajadas por hogares de monjas católicas, entonces es un poco contradictorio, pero es interesante nuestra lucha, que tiene tres puntos. Prácticamente es como una síntesis de lo que estamos haciendo, de que todas las organizaciones no son iguales, de que todas las organizaciones son distintas, y que nuestra organización ha evolucionado, y que trabajamos en común con otras organizaciones, que tienen una lucha que es más política o más social. Entonces, prácticamente esa es mi presentación, si tuvieran preguntas, después me imagino. Muchas gracias. A nada más agregar que la actividad está siendo transmitida por Onda UNED, a través de internet, va a quedar el video de Onda UNED, va a quedar disponible en internet, y nosotros por parte del SIGDE hacemos un video también, el cual también va a quedar disponible en internet, dentro de unos poquitos días, que es importante que lo tengamos presente, porque tal vez desde las mismas organizaciones, se va a querer difundir los videos, van a quedar entonces dos videos disponibles en internet. Según el orden que habíamos anunciado, seguimos entonces con Margarita Salas, quien es del Frente por los Derechos Igualitarios. Muchísimas gracias. Buenos días, gracias por estar acá. Tal vez si pone la presentación ahí en grande. ¿Qué es un movimiento social? Para poder hacer un balance crítico de los movimientos sociales, tal vez lo primero es conversar un poquito sobre qué es un movimiento social, centralmente porque a veces juzgamos a los movimientos sociales, con la misma vara que juzgamos a los partidos políticos, a una organización o institución formal, y tenemos que comprender que la estructura por su naturaleza, de un movimiento social es infinitamente más parecida a una red que parecida a una institución. A mí me gusta, hay muchos conceptos dentro de movimientos sociales, dentro de las teóricas de movimientos sociales, a mí me gustan los aportes de Shri Lata Batiguala, que es una chica de la India que hace análisis a nivel global sobre movimientos sociales. Entonces, ella nos plantea algunos elementos de qué integra un movimiento social. Entonces, nos habla de un grupo organizado visible de personas o integrantes, es decir, un movimiento necesita ser visible a los ojos de terceros, para poder existir, no puede ser invisible. Reunidas, ¿de qué manera? En organizaciones formales e informales, que muestran cierta continuidad en el tiempo, es decir, una movilización por sí misma no constituye un movimiento social, puede dar pie a un movimiento social, pero requiere continuidad a lo largo de los años. Este grupo de personas integrantes reunidas se embarcan en acciones y actividades colectivas, ¿enfocadas en qué? En sus metas políticas, se valen de diversas acciones, estrategias y definen metas claras para el proceso de cambio frente a diversos sectores. Entonces, de estos elementos, a mí me interesa plantear que es claro desde mi óptica que existe un movimiento LGBT, porque esta ha sido una pregunta recurrente a lo largo de los años y que a veces no la hacen también al movimiento feminista. Bueno, pero ¿dónde está la cabeza del movimiento feminista? El movimiento feminista no existe. Bueno, hay que entender justamente que hay muchísimas organizaciones, hay decenas de organizaciones, de colectivos, de grupos LGBT, de grupos que han luchado por VIH, SIDA, y que están articulados de esta manera. No todos esos grupos son formales, hay muy pocas ONGs, hay sobre todo colectivos, muchos de ellos no tienen personería jurídica, hay frentes que agrupan, hay coaliciones, hay personas que pertenecen a otros grupos, y en este sentido, ¿de qué estrategias nos valemos? A mí me llama la atención, ahora que José plantea el tema de que Ticos es un grupo más lúdico, la alegría para las personas LGBT es profundamente transgresora. ¿Por qué? Porque durante muchísimos años hemos tenido que estar en las sombras, escondidos y escondidas, sin poder reunirnos, sin poder tener grupos de apoyo de pares. Entonces, un elemento central para aquellas personas que tenemos identidades, que han sido negadas y reprimidas socialmente, es la posibilidad de tener un espacio de alegría, de compartir y de articulación entre pares. Yo uno de los elementos que quisiera destacar hoy es que un movimiento social no debería ser medido únicamente por cuánta gente puede sacar a la calle, porque esta es sólo una de las muchísimas estrategias que puede tener un movimiento social. Y un movimiento social no es nada más presión política de movilización callejera de demostraciones, esta es una de los muchísimos repertorios de acción que tienen los movimientos sociales. Entonces, en este sentido, a veces cuando nos preguntan, bueno, pero ¿quién es la cabeza del movimiento? ¿Cómo se toman las decisiones en ese movimiento? Hay que comprender que los movimientos sociales por definición suelen tener procesos donde nos unimos para tomar decisiones estratégicas, nos separamos, donde no siempre hay consenso, donde hay diferencias, donde hay disensos, donde hay muchísima más diversidad de la que uno podría imaginarse, pero hay metas comunes, hay metas claramente comunes que tienen que ver con el avance de los derechos humanos y con el cese a la violencia contra las personas con base en la orientación sexual y la identidad de género. ¿Qué hace el movimiento LGBT? Bueno, para mí una primera función es que acuerpa y acompaña. Si usted es una pobre lesbiana sola en el mundo y necesita encontrar otras lesbianitas como usted, podría encontrarlas en algunos de estos grupos y esto es algo fundamental, porque tenemos que pensar que Costa Rica tiene una realidad muy dispersa. Entonces, si usted es una persona que tiene el privilegio de ser clase media urbana universitaria y está sentada en este hermoso auditorio, probablemente el contacto con otras redes no es problemático para usted. Pero, ¿qué pasa si usted vive en Turbares? ¿Qué pasa si usted vive en otra comunidad donde hay una predominancia de sectores evangélicos ultraconservadores que escupen odio todos los sábados o todos los domingos en el culto y usted no tiene ninguna red de apoyo? Ninguna. Usted no conoce a nadie como usted. Y este escenario ahora nos parece difícil de imaginar en el escenario de las redes sociales, pero hace unos pocos años para la gente era una alegría siquiera conocerse, siquiera entender hay alguien más como yo, no soy tan extraterrestre o es más grande la colonia, cualquiera de los dos. Esta función de acompañar, de acuerpar, es fundamental, porque hay muchas personas que todavía están en un lugar donde no han entrado, digamos, donde no han aceptado su propia orientación sexual o su propia identidad de género y eso es muy difícil de hacer cuando no se cuenta con pares. Entonces, una primera función es esta, es reunirse, es ver que hay otras personas como vos, que hay una enorme diversidad, conversar sobre temas con otras personas que están pasando por lo mismo que vos, ¿verdad? Tener pares, tener pares es central para las personas LGBT, ¿no? ¿Qué más hacemos? Sensibilizar. Resulta que hay personas que nunca han tenido el gusto de conocer una persona homosexual. Entonces, es fundamental para nosotros aparecer en prensa, dar la cara, conocer, ¿por qué? Porque le tenemos mucho más miedo y mucho más fobia a aquello que no conocemos. Yo siempre digo que odiar en abstracto es infinitamente más difícil que odiar en concreto y entonces, en este sentido, el movimiento tiene un papel central en decir, bueno, usted me quiere odiar, perfecto, pero odíeme a mí, conozca a mi mamá, a mi papá, a mi perro, a mi casa y después dígame que usted preferiría que yo me muera. Es decir, sensibilizar es central, conocer las historias de esas personas, capacitar, hay muchísimas personas que tienen buenas intenciones, pero que no saben realmente cómo implementar esto y esto pensado en el sector público, que va desde cosas de cuáles son los protocolos de atención ginecológica para lesbianas versus cómo quiere una persona trans ser reconocida, ser llamada o ser tratada. Todo esto son cosas que las personas no necesariamente saben y muchas veces las personas tienen miedo a preguntar y actúan desde la ignorancia, a veces muy malintencionadamente, pero a veces no, a veces sencillamente se ocupa un poquito de capacitación para saber cómo lidiar con esto. ¿Qué más hace el movimiento? Investiga. Esto no lo hace todo lo que me gustaría, pero investiga, investiga de manera que pueda demostrar cómo va evolucionando este tema a lo largo de los años, cuáles son los principales problemas, está aumentando, disminuyendo la cantidad de casos de VIH, SIDA, qué está pasando con otros de los casos, qué está pasando con las personas trans, con el empleo de las personas trans, qué está pasando con la discriminación familiar hacia lesbianas, qué está pasando con las personas bisexuales, tienen mayores tasas de ello o de aquello, toda esa información es necesaria, ¿por qué? Lo que mencionaba ahora la compañera Rocío sobre la heteronormatividad, quiere decir que todo ese conocimiento que producimos asume que la persona para la que la producimos es dos cosas, heterosexual y cisgénero, cisgénero quiere decir que no es trans, es decir, todo ese conocimiento está producido de manera que yo asumo que la persona que tengo al frente es una persona heterosexual, entonces toda mi investigación sobre familia, sobre salud, sobre derechos, sobre economía, sobre todo, asume que esa persona es heterosexual y toda la investigación también asume que esa persona es cisgénero, es decir, que entre su identidad de género asumida y su genitalidad no hay ninguna diferencia, ¿verdad? y hay, digamos, esta es una norma, ¿verdad? Es una norma, digamos, que no valora como esto es así, esto es esa, no, hay un criterio de superioridad aquí de hegemonía, ¿verdad? Tal como durante muchos años todo fue androcéntrico y ya no es, claro. ¿Qué más hace? Informa, estos resultados de investigación se los dice a la población, aparece en prensa, escribe artículos de opinión, el movimiento social incide, incide de maneras en que a veces no podríamos imaginarnos, ¿verdad? porque el único mecanismo de presión y no necesariamente el más efectivo es la calle, muchas veces hay mucha indignación y se logra hacer presión, se va, pero ustedes no se imaginan la cantidad de mecanismos por los que se inciden, las llamadas telefónicas, las reuniones, los espacios de presión debajo de la mesa, a veces, digamos, participamos en reuniones donde la gente cree que no tiene ningún resultado y es cierto, a veces no lo tiene, pero otras veces vamos empujando poco a poco la agenda, vamos presionando, vamos conociendo cómo funciona el aparato, vamos haciendo propuestas a todos niveles, a nivel municipal, a nivel nacional, a nivel de la asamblea legislativa, a nivel de gobierno, los gobiernos y los partidos políticos van y vienen, los derechos nuestros es una lucha que se mantiene a lo largo del tiempo y si nosotros nos devolviéramos los peluches con cada gobierno que no hace lo que nosotros queremos, esta lucha no estaría donde está porque ya nosotros sabemos que el papel nuestro desde la sociedad civil y desde el movimiento social es ir empujando, ir poco a poco empujando a pedir que todo, absolutamente todo, todos los derechos para todas las personas todos los días. ¿Ha logrado cambio el Estado costarricense? A veces, a veces no entendemos que somos un instante, somos un instante en la historia de este país, 25 años no son nada, hace 25 años en este país se trató de hacer, se trató no, se hizo un encuentro lésbico-feminista, este era el ministro de la presidencia, el ministro de la presidencia, el ministro de, perdón, de seguridad, de gobernación, el ministro de gobernación giró órdenes de detener a mujeres en el aeropuerto que parecieran lesbianas y que vinieran solas, hubo una persecución, estas mujeres tuvieron que reunirse en las afueras de la ciudad y hubo un convoy de carros que dio vueltas alrededor del lugar donde se reunieron tirando balazos y piedras toda la noche hasta la madrugada. Si eso sucediera hoy, en segundos, yo marco el número de teléfono de la actual ministra para que mande corriendo a la policía a rescatarnos, pero en ese momento la amenaza venía del ministro. ¿Quién te protege cuando es el Estado quien te persigue? Y ahora, 25 años después, nos cuesta mucho entender cómo era un contexto en el que el Estado activamente perseguía a la población, en el que habían redadas, cortesía a nuestro Nobel de la Paz, en el que a las mujeres digamos nos rapaban, nos tiraban a la calle, nos violaban, en la que la gente la metían en povera, la deselectrocutaban, todo este tipo de prácticas eran una realidad en este país y eso fue hace apenas 25 años, 25 años es apenas lo que ha pasado de tiempo. En estos momentos que tenemos, en el 2015, un gobierno que hace una política explícita de penalización contra la discriminación. Cuando yo era representante estudiantil en el año 2000, una buena parte de los estudiantes de psicología pidieron que me destituyeran porque les incomodaba mucho tener una lesbiana en la asociación de estudiantes. El año pasado, el presidente de la asociación, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica es un chico abiertamente gay y la Federación de Estudiantes organiza bodas diversas en el campus. Es decir, hay una transformación en la institucionalidad estatal. También hay una transformación en el discurso, la percepción de la población. En el 2010, cuando a alguien se le ocurrió la genial idea de hacer un referéndum, 70% de la población habría rechazado las uniones civiles. Es decir, 70% de la población habría votado a favor del referéndum del odio. Y esto lo vamos a transformarse rápidamente. Es difícil la comparación estadística, pero en el 2012, UNIMER vuelve a hacer una encuesta y se encuentra con un 55% de apoyo a favor de la igualdad. En el 2014, CIPAC hace un estudio y se encuentra que un 90% de la población rechaza la discriminación hacia personas LGBT. Cuando nosotros empezamos a hablar de matrimonio igualitario hace dos años, dijeron que eso era un suicidio, que en este país no se podía hablar todavía de eso. En este momento no hay en este país quien no sepa qué es la propuesta de matrimonio igualitario. Es decir, hay una transformación en la percepción de las personas y eso es lo que permite que el Estado actúe diferente. ¿Por qué? Porque, a ver, no nos engañemos, todo partido político cuenta votos. Si se transforma la percepción de las personas, se transforma el margen de acción de los partidos políticos. ¿Qué tenemos pendiente? Fortalecer presencia fuera de San José. Seguimos siendo absolutamente valles centralistas. Hace poco se suicidó de un chico fuera de San José, un chico gay cuya familia asistía regularmente a cultos evangélicos y un chico que sintió que cuando su familia lo echa de la casa no tiene opciones, no tiene redes, no tiene quien lo apañe. ¿A dónde vive ese chico? ¿Con quién habla? Si pierde todo su núcleo familiar. La realidad fuera de San José sigue siendo tremendamente preocupante. Articular más con diferentes entidades estatales, yo a veces siento como que tenemos la mirada súper puesta en la Asamblea Legislativa, como si no existiera implementación de cosas desde el Ministerio de Salud, desde Caja, Ministerio de Educación, desde Contraloría, es que el aparataje estatal de Costa Rica es gigantesco, desde las universidades, diversificar escenarios de presión, necesitamos tener más presencia fuera del Valle Central, yo tengo el celular de la actual defensora de los habitantes, pero no sé ni siquiera cómo se llaman las personas en defensoría fuera de San José ni dónde están sus oficinas. diversificar voces también, hace unos años esta mesa hubieran sido puros chicos gays, en estos momentos ahora cada vez más por lo menos hay algunas lesbianas, algunas bisexuales, algunas personas trans ahí apareciendo en escena, esto ha sido posible gracias al mayor empoderamiento mismo de las mujeres y de las personas trans, pero gracias a un trabajo también con los compañeros gays del movimiento que progresivamente también han apoyado y entendido la importancia de que haya una diversidad de voces. Yo les quiero dejar con un pensamiento de Margaret Mead que dice nunca dudes de que un grupo pequeño de personas reflexivas y comprometidas pueden cambiar el mundo, de hecho es lo único que lo ha logrado, yo quiero invitarles a ustedes a que se sumen a ese pequeño grupo de personas, porque cada quien puede hacer una diferencia en el espacio donde está, como docente en sus familias no permitan la discriminación, celebren la diversidad, sean parte de este emocionante pequeño grupo de personas que estamos transformando este país. seguimos con Marco Castillo, presidente del Movimiento Diversidad. Gracias por la invitación, muy emocionado de que hoy podamos estar aquí, que hoy podamos hablar, que el mundo esté cambiando, que Costa Rica esté cambiando. Hace 15 años no hubiera sido posible ni siquiera que la palabra gay ni que la palabra homosexual o lesbiana o trans se dijera en una universidad en un auditorio. el mundo está cambiando y no es un fenómeno solamente costarricense, es un fenómeno mundial, relativamente mundial, ¿verdad? Occidental principalmente, pero también con grandes repercusiones en África, en Asia, ¿verdad? Y nosotros no nos hemos quedado atrás. Tengo memoria más o menos de los últimos 30 años y estoy escribiendo ahí algo sobre eso, me parece que puede ser un aporte para que pensemos cómo nuestro mundo está tratando de reconocer los derechos. Rescato las palabras de Ana Gabriel cuando dice que el principal logro de los movimientos LGBTI ha sido la visibilización. Efectivamente, eso lo comparto y lo creo plenamente. Aparte de que ya tenemos seguro social para las personas emparejadas, aparte de que tenemos este decreto del viernes que nos llena de enormes esperanzas, aparte de la política que dictó el Ministerio de Educación Pública y aparte de algunas otras instituciones como acueductos que dictó ya una política y algunas resoluciones de la Sala Constitucional que nos han venido reconociendo derechos. Aparte de todo eso, creo que lo más importante es poder hablar y poder recibir respuestas, bueno, algunas negativas por supuesto, pero recibir respuestas, hacer un foro nacional. hemos tenido a través de los últimos años editoriales de los periódicos, de los principales periódicos a favor, los medios de comunicación nos buscan y conversan sobre nuestros temas. Claro, inmediatamente se van a hablar con el arzobispo y después se van a hablar con el diputado cristiano para que diga que no, pero bueno, de la polémica se forma la opinión. y entonces rescato que ese es el principal logro que hemos podido hacer las organizaciones y las personas que han estado en la lucha por los derechos de la diversidad sexual. ¿Cuáles son nuestras perspectivas? Efectivamente, no podemos tener metas solamente legislativas, desgraciadamente, digo desgraciadamente, hay algunas cuestiones de nuestros derechos que tienen que ser por ley. El reconocimiento de las parejas del mismo sexo, bueno, ya se consiguió un reconocimiento para salud, ahora se reconoció un reconocimiento en el poder ejecutivo para efectos de enfermedad y para efectos de fallecimiento, pero hay otro montón de cosas que están incluidas dentro de los códigos. La sala constitucional dice que cuando se pensó en hacer la constitución en el 49, los legisladores no pensaron que estaban hablando de matrimonio gay y que por lo tanto no se permite el matrimonio gay. gay, lésbico. Pero recientemente cuando se empezó a discutir sobre nuestros derechos, entonces hicieron leyes específicas para negarnos los derechos. Cambiaron el código civil para que las parejas del mismo sexo no podamos heredar. cambiaron el código de familia para que no se reconozcan las parejas de hecho del mismo sexo. Eso nos hace que en parte nuestra lucha sea legislativa. Entonces nosotros y nosotras en el movimiento de diversidad creemos, tenemos tres propósitos, tres metas, ojalá que digamos a plazo corto pero no me puedo atrever a decirlo, pero tenemos tres metas a plazo mediano. Uno, reconocimiento de las parejas del mismo sexo. ¿Por qué el reconocimiento de las parejas del mismo sexo? Porque todos los días gente que pierde su pareja es despojada de sus bienes. me acuerdo del primer caso que conocí en los años finales de los 80, un muchacho dueño de unas tiendas en Liberia, muere repentinamente su pareja y todo estaba a nombre del que murió y la familia inmediatamente que lo odiaban ¿verdad? porque lo odiaban por playo ¿verdad? por culiolo lo odiaban entonces llegaron y se apoderaron de la tienda y de una venta que había ahí y lo echaron y llegaron al colmo de acusarlo de que había falsificado la firma del muerto en un documento de una sociedad anónima que era dueña de un lote donde él era presidente. Entonces no solo se quedó sin nada sino con una acusación penal bueno la ganó pero imagínense el problema y así hemos tenido montones y montones de casos y a mí me gusta contar en mi caso personal aunque a veces lo dramatizo demasiado yo tuve una pareja 22 años se me muere y el día del entierro tengo una audiencia judicial como saben soy abogado litigante tengo una audiencia judicial el abogado que no va a una audiencia señalada tiene una sanción y ustedes creen que era excusa decir que la pareja se había muerto que la pareja del mismo sexo se había muerto no es excusa legal una cosa tan que a los ojos de la lógica yo sé que si yo que posiblemente yo hubiera hecho un pleito y tal vez lo hubiera ganado pero en estos momentos que está uno pensando en hacer un pleito bueno lo que hice fue buscar un colega que me fuera a sustituir para no faltar pero cosas como esas están negadas a las parejas entonces queremos el reconocimiento nos parece que a iguales instituciones los mismos nombres porque nosotros vamos a tener que ir a pedir que nos cambien que nos den un cambiecito ahí no la meta es el matrimonio igualitario o sea que no haya ninguna diferencia y por eso estamos pidiendo firmas si no trajimos fórmulas ah bueno ahí andamos fórmulas para quienes no hayan firmado a favor del matrimonio igualitario nos den su firma porque creemos que eso es lo que merecemos pero sabemos que hay no necesariamente hay condiciones en la asamblea legislativa para pasarlo entonces bueno que por lo menos pasen una por el momento sin perder esa meta alguna cuestión alternativa como sería el reconocimiento de la unión de hecho o las sociedades de convivencia el segundo propósito que nos hemos impuesto a corto a mediano plazo es que existe una ley antidiscriminatoria bueno ya en el poder ejecutivo tenemos un decreto que va a haber sanciones para las personas que discriminan pero si necesitamos una que incluya la empresa privada y que incluya todo Costa Rica hay dos proyectos en la asamblea legislativa al respecto y el tercer propósito es reconocer la identidad de género de las personas transexuales eso tal vez Natacha va a hablar más de eso pero si es parte de nuestros propósitos de que la persona transexual pueda cambiar de nombre y cambiar de sexo en el registro sin ningún embrollo verdad que le y pueda presentarse a con su identidad en los lugares que le corresponden porque con su identidad de género porque es lo más increíble verdad todavía un día esto me pasó nos pasó el viernes cuando entramos a la casa presidencial hay que presentar la cédula identificarse no sé cuánto y empiezan a llamar a una mujer con una cédula ahí y es un hombre pero la cédula dice nombre de mujer y esas cosas pasan ahí y en las ventanillas y en todo lado cambiar un cheque vieron que difícil entonces esos son nuestros tres propósitos si decirles con respecto a la pregunta original que nos hacía Rocío sobre si hablar en negativo o en positivo qué lindo hablar en positivo podría sonar más inclusivo pero creo que en el presente caso hay que hablar en negativo porque estamos luchando contra algo igual el día de la no violencia contra la mujer por ejemplo es decir a mí no se me ocurre todavía otro nombre y me parece que hay que decirlo así y en el caso nuestro me parece que todavía tenemos que decirlo así porque hace 25 años fue cuando se dio el reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud de que no somos una de generados ni enfermos ni nada que somos naturales y todavía mucha gente cree que no entonces hay que luchar contra eso y termino diciendo que el sueño de toda persona LGBTI es que se cumpla el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos toda persona tiene que ser igual en dignidad adelante siempre adelante gracias vamos entonces enseguida a escuchar a Natasha Jiménez representante coordinadora de Mulabi muchas gracias Luis Poblino partiendo digamos de los temas que se han hablado en esta mesa sí claro que tenemos muchas cosas que podríamos celebrar muchos avances como decía Maggie muchas cosas puntuales que han sido digamos como los primeros pasos para garantizar los derechos de nuestras poblaciones solo que a mí me toca decir de que todavía habemos poblaciones que nos quedamos un poquito rezagadas en ese sentido no rezagadas porque querramos sino rezagadas porque la sociedad no nos permite avanzar un poco más o sea en el caso de los avances que se han dado y que han enumerado los compañeros acá en la mesa tienen mucho que ver con población gay lésbica pero no así con la población trans aunque la T se mencione o que la I se mencione o sea todavía los derechos de la población trans y de la población intersex no sólo en Costa Rica sino que en toda Latinoamérica y casi que a nivel mundial siguen siendo derechos que no están siendo garantizados para nuestras poblaciones por supuesto que ahora nos mencionan en los movimientos por lo menos la letra la mencionan pero no podemos hablar todavía por ejemplo en Costa Rica de un movimiento todavía totalmente conformado trans porque nos falta mucho por recorrer o sea sí tenemos mucho que agradecer al movimiento gay y lésbico que nos han acogido que nos han apoyado que nos han ayudado en algunas iniciativas pero no podemos hablar de que todavía puede haber un verdadero movimiento trans han habido iniciativas que han ayudado a los grupos y a la población trans como por ejemplo durante 10 años funcionó les pongo como ejemplo funcionó un grupo de apoyo que se llamó Mundo Trans que fue un grupo que se reúne digamos los requisitos de un movimiento porque era un grupo entre pares para pares donde sabíamos que no éramos las únicas personas trans en el mundo que no habíamos caído de Marte en la plaza de fútbol del pueblo sino que veíamos que habían iguales a nosotros y nosotras conocimos a los hombres trans algo que pensábamos que sólo las mujeres trans existían vimos que había una diversidad enorme dentro de la población trans que no todas éramos travestis que no todas trabajábamos en la calle ejerciendo el comercio sexual o la prostitución o sea que había muchos rostros para la población trans y muchas formas de verlo conocimos a madres y a padres y a niños y niñas trans que era otro tema que también lo teníamos totalmente olvidado pero también nos hemos dado cuenta de que muchos de estos avances todavía todavía nos quedan debiendo por ejemplo hablan mucho de la cuestión del MEP y los avances del MEP y lo celebro por mis compañeros y compañeras pero todavía las personas trans no pueden ingresar a los centros de estudio o sea todavía una de las grandes barreras que tienen las personas trans es poder estar en los centros de estudio y poderse mantener cuando han ingresado a esos centros de estudio porque hay una deserción enorme de personas trans porque hay mucho bullying porque hay mucho acoso porque un sinfín de cosas que hay porque digamos esta discriminación no empieza en los centros educativos empieza en el seno familiar o sea en el seno familiar es donde recibimos la mayor discriminación marginación acoso etcétera o sea en nuestras propias familias recibimos abusos sexuales físicos psicológicos y por eso tenemos que emigrar forzosamente de nuestra casa de nuestro barrio de nuestro país incluso para buscar mejores condiciones y no las encontramos tampoco en esos otros lugares el promedio del índice de suicidio de niños y niñas trans es 15% más grande que en otros niños y niñas como ven todavía no podemos hablar mucho de avances si desde la niñez ya recibimos todo este tipo de agresiones en cuanto a la por ejemplo hablaban del avance de la caja lo celebro también enormemente porque hasta ahorita las parejas del mismo sexo pueden tener acceso a la salud tanto de ellos mismos como de sus parejas pero todavía las personas trans no recibimos atención específica para nuestras afecciones y piensan que lo único que nos afecta es el VIH y lo único que nos recetan son condones como si eso nos va a librar de todo mal como si fuera la pomada canaria y no hay protocolos ni directrices específicas para población trans para la dosificación de hormonas por ejemplo para el uso y abuso de todas estas aceites industriales silicones todas estas materias que usan las personas trans para modificar su cuerpo y que es un asunto también de este sistema que nos obliga a encajar y por ese querer encajar es que nos metemos tantas cosas en nuestro cuerpo para modificarlo y parecer normales o gustarle más a la otra gente no hay protocolos en ese sentido a veces ni siquiera no hay protocolos en ese sentido pero si hay un protocolo invisible que no nos permite ni siquiera tener acceso a la salud o sea lo que pasa con una persona trans cuando va a emergencias por ejemplo que es cuando va una persona trans porque ninguna tiene como controles regulares en cuanto a salud es que no nos atienden nos dejan en salones como estos esperando atienden a todo el mundo y ese es el protocolo digamos que nos han dicho incluso médicos y enfermeras que utilizan para no atendernos o si atienden llaman a esta persona por el nombre que está en la cédula que es otro de los grandes derechos que nos han negado y esta persona se quiere morir porque en la cédula dice Luis Armando y tiene una apariencia de María Lucrecia en un salón repleto por supuesto que no quiere pasar por todo el salón para que todo el mundo vea que esa María Lucrecia en realidad se llama Luis Armando digamos esos son sólo como detalles que les doy digamos de cómo todavía la sociedad nos sigue tratando a las personas trans como delincuentes como enfermas y como pecadoras son tres cosas en las que nos siguen achacando precisamente y que nos siguen discriminando por esos motivos ahora hablaba Maggie de precisamente cómo a veces el Estado que es el que debería de protegernos es el que más a veces nos discriminaba digamos en ese sentido las personas trans todavía nos siguen discriminando y todavía siguen habiendo detenciones arbitrarias por parte de la policía sólo por cómo nos ven digamos en ese sentido yo tengo que decir que la transfobia o sea todavía y comparto con Marco que no podemos hablar en positivo en este caso porque en el caso específico de la transfobia la transfobia va más allá yo creo que pasa igual que con la homofobia y con la lesbofobia va más allá de un miedo irracional que es como diría la psicología que es una fobia sino que va tiene que ver con un odio también irracional un odio que nos sigue matando que nos sigue marginando que nos sigue discriminando y en el caso de la transfobia tiene una estructura muy similar al racismo por ejemplo porque nos discriminan por cómo nos ven o sea por cómo la sociedad nos ve nos percibe así es como nos discrimina la sociedad a la población a la población trans y ni qué decir bueno si quedara después tiempo hablar de la población intersex que es también de las más invisibilizadas pero tendríamos que hablar de cómo bueno si agradecer digamos cómo los nuevos movimientos o el verdadero movimiento que se ha gestado ahora BGL nos ha apoyado digamos en cierto sentido ahora en este momento estamos como uno de los avances que hemos tenido si bien es cierto ha sido esto del cambio del reglamento de fotografía en el registro civil donde ya podemos tomar nuestra la fotografía de nuestra cédula con nuestra expresión de género eso no es suficiente porque como decía Marco no podemos cambiar un cheque con una fotografía o con un conocido como no podemos salir del país con una fotografía o con un conocido como porque ninguna de las dos cosas son figuras legales o sea necesitamos realmente un documento de identidad digamos que ese es uno de los principales derechos que nos son negados en este momento de la población trans un documento que realmente nos identifique con el cual nos sintamos cómodos y cómodas donde venga el nombre que elegimos no el nombre impuesto y el sexo que elegimos no el sexo con el que nos diagnosticaron al momento del nacimiento y eso es lo que pretendemos ahora con una iniciativa que estamos gestando para que el documento de identidad de las personas trans realmente refleje el nombre y el sexo en este documento el nombre y sexo elegido que esto se plasme también en el acta de nacimiento como si esta persona hubiera nacido con este nombre y este sexo y que el Estado garantice los tratamientos para aquellas personas que así lo deseen en los tratamientos ya sea hormonales o quirúrgicos o cualquier otro tratamiento que le sirva a esta persona trans para la valga la redundancia para la transición que quiera realizar Ah, qué bueno tengo cinco minutos entonces me gustaría puntualizar aparte del tema trans que podríamos desarrollarlo todavía más pero en estos cinco minutos que me quedan también puntualizar el tema intersex que es un tema que es un poco invisible porque se tiende a mencionar BGLTI y esa I que es generalmente no hablamos de esa I esa I básicamente significa la población intersex que es un término políticamente acuñado para hablar de lo que médicamente todavía se llama hermafroditas o con sexo ambiguo o tantos otros nombres que le ponen a nivel científico y es para denominar a aquellas personas que todavía se maneja el mito de que somos personas que convivimos con los dos sexos pues le tengo la mala noticia que eso no existe lo más cercano a eso es tener tejido ovárico y tejido testicular y eso es lo que médicamente llaman hermafrodita verdadero pues hay más de 100 variaciones según estudios que hemos hecho al CIE que es el Catálogo Internacional de Enfermedades hay más de 100 variaciones de cuerpos intersex que tienen que ver con muchos otros factores y que acá en Costa Rica como en muchos países latinoamericanos nos siguen mutilando porque no hay otra palabra nos siguen mutilando nuestros cuerpos con el afán de normalizarlos no con el fin de hacerlos funcionales ni de curarnos de una enfermedad sino para que sean estéticamente visibles o sea que la gente los vea como un cuerpo normal aunque no seamos funcionales y eso genera mucho dolor mucha angustia genera grandes sentimientos de resentimiento por parte de la población intersex y es algo de lo que no se habla porque como tiene que ver con la diversidad de cuerpos sexuados tiene que ver con la genitalidad la gente no habla de eso me imagino que también porque genera mucha vergüenza hablar de cómo tenés tus genitales de que si tus genitales no se apegan a la norma pero la gente no habla de que también los genitales estándar tienen una gran diversidad hay más grandes más pequeños más peludos menos peludos más abiertos menos abiertos o sea hay una variedad también dentro de lo estándar pero no hablamos de esas otras diversidades yo siempre digo que en Costa Rica siempre nos actamos de la diversidad de flora y fauna por ejemplo y que lo vemos como una gran riqueza y como lo natural pero no hablamos de la diversidad de personas de sentires de saberes porque sentimos que esas diversidades no son lo natural entonces les dejo con esa reflexión de que celebremos la diversidad que independientemente si creamos conciencia que la única conciencia que tenemos que crear es sobre el respeto hacia esas diversidades independientemente si sabemos los pormenores de los temas de identidad de género de diversidad de cuerpos sexuados porque a veces pueden sonar como términos muy complicados lo único que tiene lo que tiene que primar acá es el respeto a esas diferencias el respeto a ese ser humano que está frente a nosotros muchas gracias bien por una cuestión de tiempo vamos a abrir el periodo de preguntas para que después cada una de las personas expositoras respondan las preguntas y cada quien haga un cierre yo sí quisiera tomarme la atribución aprovechando que estoy aquí de moderador de la mesa para hacer algunas breves consideraciones que queden también como material ante el cual las cinco personas expositoras pudieran reaccionar yo quiero decir que reconozco lo que Margarita explicó con tanta claridad en el sentido de que efectivamente hay avances y quienes ya hemos vivido los años que yo he vivido lo hemos visto desde los tiempos de la represión total y absoluta que fue como viví mi adolescencia y mis 20 años al día de hoy ha habido cambios que son significativos la sociedad se ha abierto de muchas formas nos hemos visibilizado efectivamente aquí mismo en la UNED hace tan solo cinco años esto era impensable así de sencillo hace cinco años esto era impensable entonces efectivamente pero yo creo que no tenemos que perder de vista que hay muchos pendientes y muchas deudas porque si nos entusiasmamos demasiado con los logros podemos caer en la autocomplacencia y eso es peligroso yo creo que sigue habiendo muchas cosas bueno Natacha ha sido clarísima en todo lo pendientes que hay todos los pendientes que hay respecto de las personas trans y de las personas intersex que efectivamente es la población más violentamente discriminada yo creo que no hay ninguna población entre todas las poblaciones discriminadas que tenga que soportar los niveles de violencia que tienen que soportar las personas trans y las personas intersex pero aparte de eso que lo ha dicho también Natacha yo quiero decir que no que hay otros pendientes que no podemos perder de vista Marco ha anotado también varios yo quiero anotar uno que raramente se menciona pero que yo creo que es muy ilustrativo que tiene que ver con el caso del VIH-Sida si uno revisa yo hice un artículo hace un tiempo atrás que publiqué eso y entre otras cosas se analizaba eso si uno revisa los planes nacionales de VIH-Sida y ve los datos estadísticos que se observan etcétera resulta que el 59% de las personas afectadas por VIH-Sida son lo que esos documentos llaman hombres que tienen sexo con hombres que en su gran mayoría son gays ¿verdad? el 59% y esos hombres ¿cuántos eran de la población total? pongámoslo exagerando un poco que fueran el 5% el 6% de la población total bueno de ese 5-6% sale el 59% de las personas enfermas de VIH-Sida entre la población gay el nivel de incidencia del VIH-Sida es 11% o sea 11 de cada gays de cada 100 gays hombres muchachos gays lo que sea 11 están infectados con VIH-Sida entre la población trans es más alto el índice que valga su rayalo y sin embargo usted se estudia los planes nacionales de Sida yo lo hice y no hay nada específicamente destinado a la prevención del VIH-Sida entre la población gay nada nada hay menciones marginales hay una completa invisibilización es la población víctima por excelencia pero automáticamente se les transforma en victimario y como es victimario no hay nada que prevenir ahí tienen la culpa de lo que tienen y eso sigue ahí vigente se sigue manifestando no porque lo digan explícitamente sino por lo que no dicen porque hay una omisión de no decir de no poner en claro esta es la población más afectada por lo tanto las políticas de prevención deberían tener una atención particular a esta población las políticas de prevención simplemente ignoran esa población y eso digamos yo lo menciono para ilustrar que no que los problemas siguen siendo grandes yo sé casos de niños que están manifestando una identidad sexual y posiblemente quizá de género diferente y se ven enredados en unos problemas tremendos a nivel familiar y a nivel escolar sigue siendo real eso sigue ahí uno se pregunta también cuando las encuestas como lo decía Margarita muestran que aparentemente avanza el proceso de aceptación de tolerancia es cierto pero yo a veces me pregunto hasta qué punto la homofobia la transfobia la lesbofobia no tiene la capacidad de metamorfosearse ya no se las cosas no necesariamente se dicen tan explícitamente el problema posiblemente es mi hipótesis tal vez es un mero batazo mío la cosa sigue circulando de una manera más sutil y yo creo que tenemos que tener cuidado con eso tenemos que tener cuidado de no dejarnos llevar demasiado alegremente por lo que se dice abiertamente porque hay cosas políticamente correctas que la gente tiene que decir es muy feo decir no yo los discrimino me caen malísimo los aborrezco es muy feo decirlo políticamente no es correcto entonces si no yo no discrimino claro que no jamás pero posiblemente lo que está pasando es que las cosas se transfiguran y si no métanse en los medios de prensa en internet cuando ponen una información sobre este tipo de temas la abundancia de comentarios violentísimos que aparecen ahí ahí si la gente se destapa pero bueno lo que yo quiero es llamar un poco la atención sobre eso si hay avances de acuerdo con Margarita no nos embanezcamos por los avances falta mucho falta mucho políticamente yo todavía nadie lo abordó pero yo me lo pregunto por qué los proyectos en la asamblea legislativa no avanzan incluso por qué muchas veces quedan por largos largos meses en el freezer si yo sé que hay un sector muy recalcitrante en la asamblea legislativa que está dispuesto a bloquear a como sea qué reacción tenemos qué capacidad de reacción tenemos frente a ese sector y veo que son preguntas que es importante que la planteemos pero en fin yo lo dejo ahí no se supone que yo sea expositor aquí vamos a pasar a preguntas yo no sé si hay otro micrófono o solo este tenemos para las preguntas a ver bueno aquí Paquita es la primera que levantó la mano mi nombre es Francisca Corrales soy psicóloga de profesión igual que la compañera conocida en la UNED de hace muchísimos años como Paquita para mí una preocupación no solo para este tipo de población sino en términos generales con el aspecto de la salud mental la salud mental de la población en general y ahorita los últimos estudios determinan que la población nuestra en general tiene severos problemas ¿verdad? de depresión de problemas mentales bastante serios y a nivel general de la caja del seguro social si ustedes imagínense ustedes la población general la tiene imagínense ustedes también nunca se ha visto la salud digamos se han enfocado en la salud física ¿verdad? entonces en darle prioridad atención física que el VHC aunque medio medio ¿verdad? y la atención pero la salud mental de la población en general y máxime en la población del tipo de ustedes ¿por qué? porque les dan cita en psicología para qué sé yo tres, cuatro, cinco meses ¿verdad? a nivel de la caja del seguro social y a nivel de la población en general también entonces ¿qué es lo que pasa si además de entrar en procesos de depresión por la discriminación por la falta de oportunidades por una serie de cosas ¿verdad? no se tiene contención a nivel de las organizaciones estatales esa es una lucha que hay que dar muy fuerte muy fuerte ¿por qué? porque para la población en general porque así tiene que ser pero en el caso de ustedes esto que contaba la compañera no es nuevo de gente que llega a un punto muchachito hombres mujeres ¿verdad? que terminan suicidándose ¿verdad? porque no tienen apoyo porque no tienen contención no tienen un profesional no tienen dinero para pagar un profesional aparte digamos un psicólogo clínico para que los atienda entonces tiene que ser el Estado el que asume esa función ¿verdad? y no permitir que para mí es una barbaridad que muchachitos que yo he conocido casos porque también trabajo como perito en el Poder Judicial y he conocido casos de muchachitos que se suicidan no solamente por la falta de atención a nivel de la familia y el rechazo sino porque no tienen a dónde acudir entonces esa es una parte en el asunto de analizar un poco más a profundidad si bien es cierto necesitan todo el apoyo a nivel de salud física pensemos también en el asunto de la salud mental ¿alguien más? allá Dagoberto para Marco Castillo es decir pensando en esa segunda meta que señalás como parte del movimiento digamos enfilar hacia la no discriminación estableciendo límites a la normopatía digamos dominante en materia política uno ve para las elecciones que acaban de pasar y seguramente para las que vienen como el uso de las identidades diversas son tomados a veces para jugar de progresismo podemos decirlo así tenemos que reconocerlo que que con esa con ese engaño verdad se ha burlado a los intereses de la población diversa y por otro lado también también muchas veces ya en el momento decisivo por ejemplo en asamblea del ejército para la aprobación de leyes no discriminatorias entonces aparecen verdad desde cristianos hasta moros estableciendo oposición y reivindicando una una moralina digamos poco fundamentada entonces si por ahí es que visualizas marco la línea fuerte de oposición es decir hay unos derechos políticos mínimos para una población diversa de no ser utilizados ni a conveniencia sea para oponérseles sea para utilizarlos habrá alguna forma de detener esa normopatía política que trata de utilizar de una manera sea pseudo progresista o sea conservadora que realmente dejan en una situación al movimiento desde el punto de vista político lo dejan en una especie de arena movediza verdad yo no sé si fui claro en lo que estoy planteando pero yo sé que es difícil este punto y no sé si corresponde a esa segunda línea fuerte de metas cómo salirse de esa paradoja en la que la normopatía política mete al movimiento de la diversidad alguien más hay una consulta por internet también Luis hay una consulta por internet bueno ok veamos la consulta por internet y pasamos con Eva ¿cuál es la consulta por internet Francis? ah bueno la pasamos de una Edgar Cano dice hola me gustaría preguntarle al vicepresidente de Ticoso sobre su opinión de la discriminación en el mismo ambiente diverso ya que existe lo he visto y lo he vivido y creo que en una comunidad porque así lo veo yo no bueno está un poco yo no así lo veo yo no debe de existir este tipo de discriminación porque todos somos de los mismos y estamos luchando por un bien común el cual es la validación de nuestros derechos como personas diversas pasemos con Eva yo quiero hacer dos preguntas una tiene que ver con la que hacían por internet y es sobre sobre la diversidad interna y los movimientos realmente todos somos de los mismos y todos tenemos posiciones comunes o de pronto esa es como una homogenización tramposa también de movimientos sociales que también pues pueden ser diversos a lo interno ¿verdad? y la otra pregunta yo sé que no es sólo la asamblea legislativa pero a mí me parece pavorosa como una arremetida muy conservadora en diferentes temas relacionados con derechos humanos entre ellos los proyectos que ustedes han venido promoviendo y entonces quería preguntarles un poco ¿cuáles piensan que podrían ser las estrategias para lograr esos cambios legales que siguen siendo necesarios? A Ana preguntarle también ¿cómo ve el Poder Ejecutivo la relación con la asamblea legislativa en ese tema en particular porque uno desde fuera de pronto se mira como un chantaje en el que el Ejecutivo en algunos casos cede a esas posiciones entonces ¿cómo lo miran ustedes y cómo se mira también desde los movimientos y las perspectivas en ese espacio en particular? Una pregunta más si hay alguna persona interesada y ya pasamos a la mesa para que las cinco personas panelistas contesten ¿alguien más? O la damos por cerrada entonces ok vamos a seguir en el mismo orden empezando por Ana Gabriel luego José Margarita Marco y cerramos con Natacha perdón que sea un poquito breve porque se nos hace tardillo bueno lo primero es que es bueno sobre el tema VIH como lo señalaba Luis ahora bueno yo creo que si es una agenda creo que pasó en algún momento creo que fue en los 70s 80s en esas dos décadas donde hubo una discusión muy fuerte porque fue donde se dio como una crisis en ese sentido y luego como se empezaron a generar acciones que resolvían la situación se dejaron de generar las políticas públicas para mantener una constancia de atención en ese tema nosotras creo que lo hemos atendido de una manera distinta dando una prioridad particular y es que en el caso de la segunda vicepresidenta doña Anelena ella tiene designada entre sus agendas prioritarias el tema en el caso designando a doña Ruth Linares que le da seguimiento específico yo tomé nota de todos los planteamientos que usted hace y se los estaré compartiendo yo creo que hemos estado trabajando mucho con el sistema de salud en términos generales para ver cómo podemos ir modernizando y garantizando una atención integral en este sentido y bueno respecto a un tema particular que me pregunta Eva bueno en primer lugar con la entrada al nuevo ministro don Sergio Alfaro la planteo de manera insistente que el diálogo será su herramienta fundamental en este proceso no dejaremos de dialogar con todas las fracciones porque así como en este tema hay amores y desamores en otros temas también esto requiere un esfuerzo triplicado ahora que el director es de oposición pero creo que de una manera muy clara y contundente lo hemos planeado que no vamos a dejar de hacerlo tuvimos una discusión en la mesa de diálogo sobre la convocatoria de los proyectos y demás se convocaron los proyectos se trató de lograr lo posible en lo que quedaba de esta primera legislatura que estaba en manos de la fracción oficialista y eso no quiere decir como bien lo planteamos que seguiremos haciendo los esfuerzos lo que pasa es que hay que ser muy creativos y hay que comprender que hay un tema estructural y yo lo mencionaba ahora el reglamento legislativo está creado para dos partidos políticos que tengan la mayoría así de sencillo y entonces eso complica y da potestades que vienen a obstaculizar y ya llega un momento en el que la potestad del ejecutivo se reduce yo creo que a nosotros nos corresponden dos cosas fundamentalmente en términos generales la convocatoria en extraordinarias por un lado y la negociación por el otro pero más allá de eso poco podemos hacer y eso lo que requiere es un trabajo constante de negociación y es donde yo planteaba también la necesidad de que las organizaciones asuman un rol importante haciendo lobby poniendo el tema sobre la mesa dando la discusión y yo creo que eso es el gran reto y el gran reto que hace que la política tenga que ser más creativa para poder lograr eso pero también que los mismos movimientos empiecen a incluir esta discusión de la urgente reforma al reglamento legislativo porque las mismas fracciones que no quieren discutir temas como FIP y como autonomía indígena que lo convocamos y no se movió absolutamente un milímetro en las extraordinarias y lo convocamos por tres meses y no se movió ni un milímetro es porque los mismos partidos que no quieren hacer avanzar las reformas al reglamento en algunas ocasiones coinciden con los partidos o las fracciones legislativas que no quieren avanzar en la agenda de derechos humanos a nivel legislativo entonces es una reflexión importante de dar esta discusión que es realmente uno de los problemas estructurales para que avancen no solo estas agendas sino muchas otras en la asamblea legislativa son varios puntos me gustó muchísimo lo que dijo Francisca sobre los problemas se escucha bien sobre los problemas mentales digamos en nuestra población que son hombres de cierta edad esto es muy notable no se ve tanto a los miembros más jóvenes menores de 30 años que tienen una educación distinta y ha habido una apertura a favor de los derechos entonces la gente mayor tiene un grado mayor de discriminación y por ejemplo yo lo veo muy claro porque en los espacios para socializar la gente homosexual o la gente lésbica o la gente trans exclusivamente son bares no hay nada más solo bares a no ser que alguna organización haga alguna actividad un camping o un almuerzo no hay nada más digamos en nuestro caso rompimos ese esquema hemos hecho campamentos hemos hecho parrilladas y cosas así ¿qué pasa? que la gente llega y llega con esa emoción de que vamos al campamento de que vamos a una parrillada un domingo en la tarde y la tarde muy bonita soleada con una música suave y todo el mundo conversando y todo el mundo como soltando esas penas y esas angustias no hay espacios para socializar no hay espacios digamos nosotros que nos gusta crear esos espacios nos cuesta muchísimo buscar lugares donde hacerlos me recuerdo también que hicimos un partido de fútbol en la sabana y era un montón de gordos y toda la gente riendo ahí y nadie sabía que eran gays entonces de parte de las organizaciones hay un esfuerzo también por buscar esos espacios para que haya una mayor una mayor unión una mayor comunicación digamos nosotros que somos gorditos y barbudos y peludos sufrimos mucha discriminación igual que la gente trans ¿por qué? porque la normativa y yo los invito que vean la publicidad de los bares siempre en los banners en los flyers de los banners de las fiestas gays siempre son chicos musculosos chicos muy jóvenes chicos muy bonitos y te venden esa idea que la gente gay es joven es saludable y es hermosa y adinerada no hay nadie pobre no hay nadie feo y todos estamos en ese estatus pero ¿qué pasa cuando usted llega y no cumple esa normativa? usted es gordito usted es mayor de 40 años usted es canoso usted es arrugado y es limpio no tiene plata ¿verdad? entonces o sea usted llega a un bar de esos y lo que hace sentirse fatal se sienta en una esquinita se toma una cervecita hasta cinco minutos y se va entonces nosotros lo vemos y creamos espacios como para este tipo de población entonces me hace mucha gracia que cuando llega gente jovencita que son gorditos llegan como muy felices y muy alegres porque se encuentran como en familia muchos no saben que existen organizaciones como nosotros y me imagino que le pasa lo mismo que pasa a Natasha con las chicas trans que llegan y se sientan felices y tienen un espacio donde hay comunicación donde hay educación donde se pueden desenvolver o con los grupos juveniles que también trabaja Margarita en PSG y otros grupos que también se enfocan a gente joven y que estamos trabajando ¿qué pasa? ninguno de nosotros la mayoría el 95% de organizaciones gays o lésbicas o trans no recibimos financiamiento de nadie trabajamos con nuestros propios recursos entonces la capacidad para hacer todo este tipo de actividades son muy muy limitadas si existe la discriminación dentro de los mismos grupos gays hace años era imposible que estuviéramos en una reunión la gente lésbica la gente trans y la gente gay era imposible porque todo el mundo terminaba agarrado ahora no hace unos años nos sentamos todos a tomar café a reír a vacilar y no hay una separación estos a raíz de todos esos avances que se están dando y ya por último para no extenderme las organizaciones hay algunos que si están impulsando ciertos proyectos y lo están impulsando de manera separada digamos en nuestro caso nosotros aglutinamos el apoyo hacia todos no estamos como dirigiéndonos solamente a tal organización o a tal grupo creemos que el avance en el matrimonio en las sociedades de convivencia y cualquier avance legal es para todos no solamente como para un grupo o porque tal grupo va a salir como con la prensa y va a ser más glorificado a nivel histórico nos parece nos parece que es poco irrelevante nos parece que el avance debe ser para todos y por igual gracias voy a aprovechar de lo que dijo José porque efectivamente hay un estereotipo de lo que se supone que es gay que es un estereotipo muy jodido comercialmente construido es marketing fundamentalmente pero es un estereotipo muy jodido que es en sí mismo discriminatorio y está clarísimo que si José no coincide con ese estereotipo yo tampoco coincido empezando porque soy demasiado viejo para calzar en ese estereotipo y es efectivamente cierto los sitios de esparcimiento gay, lésbicos gente de mi edad no tenemos lugar ahí no hacemos nada esa es la realidad vamos con Margarita una de las mayores ventajas digamos de trabajar en conjunto con otras organizaciones es que uno se da cuenta de que el mundo no empezó en el año 2000 es decir que hay historia que todos los gays no son Ricky Martin y que hay muchas demandas y que se está haciendo mucho más trabajo del que uno creería yo soy una optimista por naturaleza pero para mí es perfectamente claro que cuando logremos por fin todos los cambios en legislación que logremos apenas va a empezar el trabajo yo creo que el movimiento LGBT puede aprender muchísimo del movimiento feminista en entender cómo digamos los avances siempre desencadenan nuevos retos siempre se sofistican los mecanismos de discriminación ¿verdad? y en este sentido a mí me parece importante también tener una mirada de interseccionalidad es decir la discriminación por orientación sexual identidad de género también se cruza con discriminación por origen nacional personas migrantes por clase sobre todo y principalmente por clase es decir no se vive igual la discriminación en todas las clases sociales por género por etnia es decir o sea si usted es una persona trans indígena pobre rural nicaragüense en Costa Rica agárrese duro ¿verdad? porque la discriminación es brutal y si es adulta mayor chao ¿verdad? o sea entonces es importante considerar este tema de la interseccionalidad diversidad al interno del movimiento gigantesca vamos desde lo más fachititititico miembro del movimiento libertario hasta lo más contra revolucionario y trosco ¿en qué sentido? los paradigmas económicos en los que cree la población LGBT son absolutamente divergentes y eso dificulta mucho porque uno pensaría bueno ¿quién va a votar por un partido abiertamente discriminador? de ahí quien le preocupa más su cartera que los derechos humanos de las otras personas porque entonces si usted está pensando más en la política económica que como si fueran cosas separadas que en el tema de derechos humanos entonces usted podría darle el voto a un partido que es abiertamente discriminador porque a usted le preocupa más que queden los comunistas ¿verdad? entonces en este sentido hay que tener claro que esa dinámica también también juega ¿qué es lo que tenemos ahora? de muchísimas más herramientas en la asamblea legislativa estuvimos así de cerca de aprobar sociedad de convivencia se fue la luz no había sistema informático jurídico no sesionó perdimos el último día que era el que ocupábamos para que se votara favorablemente sociedad de convivencia en la comisión de asuntos jurídicos esto acaba de pasarnos y ahora hay otra conformación por completo para mí ¿cuál es la clave aquí? pasarle la factura los partidos políticos han estado muchísimos años escudándose detrás de los cristianos permitiendo que los cristianos les hagan el trabajo sucio en esta administración no les ha salido bien porque resulta que los diputados cristianos fundamentalistas son un poquitito más sofisticados entonces se han negado a tener ese papel de cavernícola tan tradicional que les correspondía ¿verdad? de oposición a esta agenda de derechos ellos saben que tienen esta lucha perdida vean ellos nos han dicho a nosotros en pasillos nosotros sabemos que estos proyectos se van a aprobar nada más que nuestro papel y para lo que fuimos electos es para dilatar lo más posible la aprobación de esos proyectos entonces yo creo que hay que pasarle a la factura a la liberación yo creo que hay que pasarle a la factura a algunos sectores del PAC y a algunos sectores del PAC y a toda la unidad social cristiana es decir yo creo que hay que hacer que les cueste caro en los votos porque la razón por la que a mí me importa que se muevan las encuestas de percepción popular es que entre más mal vea la gente el tema de discriminar más posible reclamar porque antes uno decía es que ese partido es homofóbico y eso era casi un valor agregado digamos lograr que eso vaya siendo cada vez un mecanismo más duro es muy importante yo creo que un poco por ahí va la situación como en la asamblea legislativa como por tratar de pasarles un costo político que las fracciones les implique un problema en votos estar discriminando visibilizar que se está discriminando esa foto que tenemos ahí del periódico con Álvarez de Santi declarando la guerra a las lesbianas es porque alguien del movimiento la tomó alguien tomó la foto y le dijo espérese 20 años y usted me las va a pagar si realmente el panorama legislativo obedece a a que muchos y muchas se escudan en los demás que les hagan el trabajo sucio y es cierto lo que está diciendo Margarita efectivamente en este momento ha cambiado un poquito eso pero un poquito nada más porque resulta que por ejemplo las sociedades de convivencia en este momento tienen 997 mociones presentadas y según el reglamento hay que coger cada moción leerla darle 15 minutos a la persona que está en contra si alguien más quiere estar en contra puede también hablar 15 minutos que está en favor y después se vota o sea se acabó la sesión y entonces tal vez se votó ese día y entonces sigue en la siguiente que se reúnen dos veces por semana entonces 400 semanas para verlas entonces el futuro legislativo es muy incierto yo soy optimista pero no creo tanto como Margarita porque me he llevado muchos perdón por usar mal las palabras huevazos en la vida y la palabra no es mala está en el diccionario de la Real Academia este pero yo creo que más temprano que tarde lo vamos a ver y yo me encuentro con los diputados que dicen no, no yo estoy en contra pero no voy a hacer nada simplemente no me voy a parar el día que haya que votar hay otros que por el revés me dicen yo estoy a favor no voy a hacer nada pero el día que se va a votar voy a pararme y las consideraciones son muy diferentes por ejemplo los que dicen que no es que yo voy a votar en contra porque hay mi religión y todo pero yo veo que no es malo que es malo que los discriminen entonces para no darse el color ante la religión verdad y hubo alguien que me dijo yo no voy a hacer nada a favor y me voy a parar ese día porque no quiero que mi mamá se dé cuenta son cosas tan increíbles verdad que bueno tiene que estar tiene uno que estar ahí para ver esas excusas la ley antidiscriminatoria existe en Costa Rica pero no nos incluye incluye por incluso por etnia y por raza y creo religiosa pero no nos incluye a la diversidad entonces la idea es cambiarla para que nos incluya eso suena un poco más a la obra de la propaganda política porque si la gente nos dice no yo no los discrimino a ustedes pero es que no me parece que la biblia que el bubo y la biblia y el amor entonces bueno si por eso no queremos discriminarlos entonces esa ley tiene más posibilidades de pasar y más pronto que cualquier otra por eso porque es muy poco da muy poco a la imagen de alguien que se quiera oponer a la discriminación verdad es decir entonces no se atreven pero si este creo que que la vida y yo que yo soy un poco mayor aquí que la vida ha sido difícil verdad difícil y un día de esos tenía una discusión y lo voy a mencionar con quien con Mauren Clark que no me quería reconocer que la discriminación de nosotros tiene una gran diferencia contra la discriminación racial yo le decía Mauren pero si a usted le dicen negra van a escuela usted llega donde su mamá que es negra y su abuelita que es negra y su hermanito y entre todos se acompañan porque todos son negros en cambio si a mí me gritaban en la escuela que en aquel tiempo lo que le decían uno era mujercita me gritaba mujercita en la escuela de cómo llegaba yo a decirle eso a mamá no podía y a papá se imaginan verdad entonces ella no me al final no me quiso reconocer esa diferencia tan grande pero yo pienso que es algo verdad que que tiene y voy a contar dos anécdotas para terminar rápidamente que le pasaron a dos amigas mías maestras una me contó que tenía un alumno que no salía a los recreos y que le costaba que salía entonces lo obligó a salir y se recostaba a la puerta ahí al otro lado y ahí se quedaba y un día hubo un gran alboroto en la escuela y era que dos chiquitos de primer grado se estaban besando uno de ellos era ese chiquito ella no supo qué hacer en ese momento fue una cosa terrible para ella y siendo amiga de gays y todo decía pero bueno la cosa es que no supo qué hacer pero ahí no terminó la historia el chiquito no llegó al día siguiente duró dos días sin llegar a la escuela cuando volvió poco le llegó poco le faltó para llegar en muletas poco le faltó para llegar en muletas porque llegó totalmente golpeado herido y demás de la apaliada que le dio el padrastro y otro caso de una maestra de kinder porque yo no sé hay un ejercicio posible usted qué quiere ser cuando sea grande y le decía una chiquita yo maestra y usted chiquito qué quiere decir yo policía ah qué bien y usted y era una gemelita y le dice una gemelita y usted qué quiere ser dice yo quiero ser doctora ah qué bien y le dice a la otra gemelita y usted qué quiere ser y dice hombre y los maestros no están preparados para esas cosas verdad y eso es algo que tenemos que caminar hacia la comprensión social a que nuestra dignidad sea respetada gracias solo un anuncio parroquial la próxima semana el 27 de mayo a las 10 de la mañana vamos a estar presentando del frente por los derechos igualitarios una revista trans un dossier trans está divina son 80 páginas a full color ahí la vamos a tener impresa para distribuir en la asamblea legislativa para ver si empezamos a comprender un poquitito sobre este tema de transgeniería cordialmente este invitados bueno ya que empezaron con anuncios voy a hacer otro hoy a las 5 de la tarde en el colegio de abogados la comisión de familia del colegio de abogados porque estamos en el día de la familia un día de estos fue verdad este el viernes creo entonces van a dar una película que se llama la otra familia verdad eso de alguna manera es un poco un en el colegio de abogados mira no sé exactamente en cuál pero ahí es fácil encontrarlo es a las 5 a las a las 5 y media perdón va a empezar ahí y a las 5 y 45 se va la película y entonces después va a haber un esfuerzo por los que puedan llegar pero en todo caso el que qué este quiero más que todo si pueden ir fantástico pero más que todo que vean cómo en alguna medida esa visibilización ha llegado hasta esas posibilidades verdad bueno para basarme más o menos en las en las preguntas aunque ninguna era dirigida a mí pero si me gustaría como comentar un poquito sobre las las preguntas que hicieron un compañero hablaba de este si algunos partidos como por jugar de progres metían estos temas y yo creo que ahora ya es un poco más difícil que un partido por jugar de progre meta estos temas porque también tiene un costo político para ese partido este ya digamos el partido la gente dentro de esos partidos que está metiendo los temas BGL T es porque ya siente cierto compromiso por estas nuestras comunidades o por lo menos cierta empatía o digamos algo ahí para este para querer meter esos temas porque saben que si no este tiene un costo un costo político para esta persona o para este partido ya no se la juegan así como tan tan fácilmente en cuanto hablaban de la diversidad dentro del mismo movimiento yo coincido con 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 por supuesto que somos este un grupo un movimiento sumamente diverso ya este hablamos de de todas este las diversidades dentro de la diversidad dentro del del movimiento y eso me parece algo que enriquece mucho precisamente al movimiento este cuando hablaban y preguntaban si había discriminación dentro del mismo movimiento yo creo que eso es algo que ya se ha superado mucho por supuesto que todavía hace algunos años este no se podían ni ver digamos los grupos gays con los grupos lésbicos y mucho menos con grupos trans pero yo siento que ahora ya este eso es un tema que ya se ha superado un poco más por supuesto que podemos tener muchas diferencias no somos hermaníticos del alma y podemos tener diferencias entre grupos pero por lo menos tenemos este puntos comunes y ahora que 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 Gabriel hablaba de agendas comunes yo creo que eso es lo que el gran logro que hemos tenido como movimiento que estamos precisamente encaminados en esta agenda común y con lo que quería cerrar y que es lo que me parece dentro de todos los puntos para mí más importante es la cuestión de la salud mental porque bueno hace en la administración pasada Mulabi estuvo apoyando a la iniciativa de la viceministra de salud sobre la política nacional de salud mental para incorporar el tema de las diversidades lo que pasa es que bueno es una iniciativa que se puede decir buena pero en tanto se respeten también las diversidades realmente todavía las poblaciones trans siguen siendo patologizadas y nos siguen tratando como enfermas mentales por ejemplo o sea todavía hay muchas patologías dentro de los manuales de psiquiatría dentro de los catálogos de enfermedades que siguen estando como enfermedades mentales o trastornos mentales y en la medida en que eso no salga de ahí como ya salió la homosexualidad yo creo que el asunto de la salud mental todavía también nos va a quedar debiendo mucho porque es cierto es un tema digamos que nos afecta mucho a muchas poblaciones es un asunto por el cual muchas poblaciones por ejemplo se siguen teniendo actividades y actitudes y prácticas riesgosas no sólo a nivel sexual sino a todo nivel porque precisamente y me disculpan el francés la sociedad nos sigue tratando como lo más bajo como una mierda como una lacra sobre todas ciertas poblaciones y eso no lo terminamos creyendo ¿verdad? y precisamente porque nos creemos que no merecemos lo bueno que no tenemos acceso a la salud mental realmente o sea porque no tenemos ni acceso económico para pagar un psicólogo ni grupos de apoyo que nos ayuden etcétera etcétera es que precisamente somos de las poblaciones más afectadas en ese sentido bueno ya para ir terminando y agradecerles a ustedes que se han aguantado hasta este momento acá y hacer un breve cierre yo quisiera resaltar lo siguiente hemos hablado de cómo este movimiento de las diversidades ha ido madurando y Matasha ahora lo decía muy bien cómo se ha logrado superar ciertas formas de hostilidad existentes al interior del movimiento ¿verdad? típicamente la hostilidad entre gays y lesbianas y viceversa ¿verdad? eso creo que se ha logrado manejar bastante en términos de disminuir eso de aceptarse mutuamente de respetarse mutuamente hay ciertamente una deuda con la población trans que sigue siendo la población más violentamente discriminada pero bueno yo creo que esos son signos de maduración del movimiento del movimiento en cuanto que actor político y general del colectivo de las diversidades que culturalmente me parece ha ido avanzando en ese sentido y ese es otro de los elementos positivos que podemos rescatar y que yo creo que es importante desde el punto de vista de fortalecer políticamente el movimiento porque siendo cierto como lo decía Eva que y ahora también lo retomaba Natacha siendo cierto que las diversidades sexuales son internamente diversas veamos por ejemplo el caso simplemente de la población gay sin tener en cuenta los otros segmentos de la población la población gay es en sí misma diversa José lo ilustra muy bien ese grupo autodenominado de los osos con ciertas características que los diferencian tremendamente del estereotipo gay como decía Margarita el estereotipo tipo Ricky Martin que es el que se vende el que vende en las revistas gay el que venden los mismos bares gays para atraer gente no resulta que es una población distinta los osos son ciertamente diferentes a mí me han dicho que yo soy un oso pero que tengo que engordar más para cumplir para cumplir bien los requisitos verdad por edad y por pelos creo que lo cumplo lo que no lo cumplo es por la parte de los kilos pero resaltar que existe esa diversidad pero que se ha madurado para aceptarse y respetarse faltará mucho todavía en ese proceso de maduración pero ciertamente se ha avanzado y ese es un activo importante desde el punto de vista del fortalecimiento político del movimiento porque la fortaleza política del movimiento depende de que dentro de esa diversidad interna logre construirse una unidad básica que haya ciertos elementos aglutinadores que construyan una unidad y esa unidad y desde esa unidad trabajar políticamente para poder avanzar en la conquista de los derechos y de la igualdad a la cual aspiramos y en ese sentido yo así quiero resaltar a mí me parece que en el terreno propiamente político y particularmente en lo que a la asamblea legislativa compete tenemos una deuda y yo creo que sería importante que las dirigencias lo reflexionen es cierto que en la asamblea legislativa hayan habido sectores muy recalcitrantes que se oponen de una manera absolutamente intransigente al avance de los proyectos de ley que tienen que ver con esta temática es cierto que hay muchos diputados como lo describía Marco ese tipo de diputados que dicen bueno yo apoyo pero no hago nada y creo que esas actitudes son numerosísimas ahí en la asamblea legislativa y posiblemente también numerosas las actitudes de quienes dicen de quien a Marco Castillo le dicen sí don Marco nosotros apoyamos aunque no haga nada yo apoyo y en el fondo posiblemente tal vez no está apoyando posiblemente está mintiendo porque le conviene decirle a Marco que apoya pero entonces el tema es que siendo que nos toca enfrentar ese contexto político tan limitante tan difícil a nivel sobre todo de la asamblea legislativa yo reitero un cuestionamiento que hice anteriormente en el sentido de cuál es la capacidad de reacción del movimiento frente a eso yo creo que el movimiento no ha tenido la suficiente capacidad de reacción se ha quedado se ha quedado lento se ha quedado corto no ha podido no ha podido responder responder con la suficiente contundencia a esas fuerzas archiconservadoras que hay en la asamblea legislativa margarita lo ponía muy bien el tema de hacer que estos partidos paguen por apuntarse a favor de agendas discriminatorias pero para hacer que paguen por eso hay que tener una fuerza política una presencia una gravitación un peso político significativo que efectivamente haga que tengan que pagar por discriminar por apuntarse a la discriminación tal vez ahí hay un pendiente que debemos saldar que yo creo que las dirigencias deberían retomarlo y repensarlo y antes de que Marco se vaya porque ya veo que se está yendo yo termino ahí con la solicitud de un aplauso el agradecimiento para el agradecimiento a Ana Gabriel la viceministra de la presidencia a José a nombre del grupo Ticosos a Marco a nombre de diversidad a Natasha por la gente trans e intersex y a Margarita del Frente de Derechos Igualitarios del Grupo de las Lesbianas del Colectivo de las Lesbianas de Costa Rica a estas cinco maravillosas personas el agradecimiento efusivo y por favor un último aplauso para ellos y ellas gracias a ustedes también este es el libro que yo le decía hoy te lo explico hay un refrigerio un cafecito ahí para que pasen así tal vez ya con eso no tienen que ir a almorzar hay un café en el comedor por favor para que pasen se estuvo muy bien se estuvo muy bien hola que tal soy Ana soy de Barcelona muchas gracias 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 gracias